Otra vez participando en elecciones en el municipio de Rafaelino con un grupo de gente maravilloso y bueno, tratando de poder llegar a una banca que se nos negó porque bueno, la población decidió otra cosa pero bueno, tenemos mucha confianza que esta vez podamos llegar junto con Oscar Baronet y el grupo de gente me parece que vamos a hacer una elección buena Estás poniendo el acento en el tema de la inseguridad sobre todo en estos días Sin duda, yo creo que es el gran tema de la ciudad pero por lejos, la verdad que cuando uno recorre cualquier barrio de la ciudad la gente no era doctor, hay que hacer algo por la inseguridad y creo que debemos instalar ese tema, discutirlo, debatirlo y exigirles a las autoridades que lo hagan Nosotros insistimos con el botón antipánico porque lo hemos estudiado y vemos que puede dar resultado pero bueno, hay muchas acciones para hacer y exigirle al gobierno de la provincia un plan de seguridad para los Rafaelinos ¿Qué otros temas le preocupan de la ciudad? Y muchos temas, o sea, realmente el tema de la inequidad social nosotros tenemos que trabajar en eso tenemos que trabajar en el tema de la educación tratar de formar gente para su mejor desempeño laboral el tema del tránsito, que es un tema importante la ciudad está creciendo permanentemente y necesitamos una temática importante pero vamos a basar nuestra estrategia y por supuesto hacer de Rafael a una ciudad universitaria creo que ese es uno de los objetivos nuestros ¿Qué fue lo que lo llevó a modificar su postura en las anteriores elecciones donde había participado por afuera del PJ ahora hacerlo dentro del partido? Tenemos más años, estamos más tranquilos probablemente el grupo, porque nosotros, a ver si bien esta decisión fue tomada no hace mucho tiempo nosotros, nuestro grupo, hace meses que nos estamos reuniendo el hotel es testigo de esas reuniones con Oscar Baronetti, un grupo de dirigentes y siempre pensando que era lo mejor creo que se dieron las condiciones para hoy estar dentro del PJ ya lo estuvimos en la primera, en el 2011 y bueno, creo que nosotros en nuestro espacio y podemos dentro del PJ poder brindarle a la sociedad una cosa distinta y al PJ mismo también enriquecerle ¿Vaya acepto, perdón, esta candidatura? Bueno, como comentaba antes yo milito en la agrupación 24 de febrero desde el día 1 de la agrupación siempre trabajamos con el doctor Tati y el resto de los dirigentes tanto en campaña como fuera de campaña o sea, nuestras reuniones, nuestros debates nuestras discusiones incluso nunca cesaron en ningún momento incluso fuera de campaña ¿Por qué acepto este honor de secundar al doctor Tati en la lista? Tiene que ver con eso primero porque estoy muy comprometido con el proyecto segundo porque conozco bien al doctor Tati y sé que quiere lo mejor para la ciudad quiere que trabajemos juntos para lograr de esta una ciudad mejor porque tenemos una agenda en común y porque nos preocupan los mismos temas y porque es una construcción que venimos llevando a cabo desde hace muchos años esos son los fundamentos por lo cual muy gustosamente yo acepté ser segundo en la lista que él encabeza ¿Cómo va a ser la interna justicialista? ¿Hay algún pacto de no agresión? El pacto de no, nosotros no pactamos nada simplemente charlamos para ir dentro del PJ eso es lo único que tenemos en común y bueno, tratamos de decir que no agredirnos porque esto no termina acá sino que sigue hasta octubre ser respetuoso pero no solo del PJ sino de toda la fuerza yo creo que hay que ser muy respetuoso de todas las expresiones políticas pero no somos oficialistas eso que quede claro porque si no estaríamos juntos en la misma lista entonces que quede claro que nosotros participamos dentro del partido oficialista pero no en la lista oficial ¿Cuáles son los principales puntos de coincidencia y cuáles son los de disidencia? Nosotros, bueno yo creo que el tema de inseguridad hay que tratarlo pero sobre todas las cosas yo creo que le veo veo que en la ciudad está faltando la parte social me parece que yo escuché que había 6 equipos territoriales dando vueltas en la ciudad y no es así yo lo que he visto es otra cosa me parece que hay que llegar más a los barrios y tratar de que que todos los rafalinos tengan contenidos incluidos que inclusión es estar con ellos inclusión es llegarle con la medicina con la salud a cada uno de los rafalinos me parece que ese es el tema más importante de tratar porque es estar con ellos yo no soy de ustedes ¿Quién lo lees? latter es tan breve todos los rafalinos que la hogar que es tuya que eres Gracias.